Hola Greta, ¿cómo estás? Espero te encuentres muy bien aquí reportándome. Te comparto que ahorita nos encontramos en la segunda fase del proceso de diseño llamado desarrollo y optimización del diseño respecto a los diseños preliminares. Como te hemos comentado en la fase anterior, para mí es muy, muy importante compartirte la exposición de los avances, no solamente para evidenciar mi trabajo, sino también para involucrar al cliente, sumamente importante. Seth consideró todos los comentarios y respuestas y solicitudes que nos hiciste con respecto a los diseños preliminares y te comparto que el diseño no está terminado. Repito, no está terminado. Esto lo necesito aclarar para que se entienda que no se necesita tomar una edición final, sino que el propósito es evidenciar, vuelvo a repetir, los avances. Entonces, ahorita los diseños en esta etapa, en la segunda etapa, ya directos y de rumbo hacia las propuestas finales, estamos a un 80%, prácticamente de aquí, en esta segunda fase a la tercera. En dado caso que tú tengas comentarios, pues vamos a hacer muchos ajustes, los ajustes finales, para poder ya presentarte por medio de un PowerPoint y exposición las propuestas finales. Es muy, muy importante tener en claro estos detalles. Pero bueno, sin más preámbulo, generamos distintos diseños preliminares que consideramos los más viales y también considerando las opciones que nos solicitaste. Evidentemente, por decirlo, en esta parte nos habíamos quedado en un diseño como este y lo que hicimos fuimos haciendo distintos ajustes, incluso agregamos un color de grado para llegar a un resultado, perdón, como este, ¿no? Un diseño bajo la corriente minimalista, muy detallado. Entendemos que no es el diseño que nos pediste, pero necesito compartírtelo. ¿Por qué? Porque me gusta compartir experiencias, propuestas completamente distintas para que tengas un abanico de opciones y de libertades para poder elegir. Pero bueno, este sería un primer diseño que en la última etapa vamos a pulir, vamos a borrar, vamos a modificar, etcétera, ¿no? Aquí también ya estamos trabajando con un tema de tipografía que también te las voy a presentando. Esta es una segunda opción que me parece bastante viable. Vuelvo a repetir que los diseños no están terminados. Te estoy compartiendo los avances de la segunda fase. Empezamos a hacer algunos ajustes, unos detallitos, igual vamos bajo la corriente minimalista que sea una marca premium de spa con esta tipografía adecuada al respecto con el tema maya, ¿no? Es un diseño estético, pulido, premium. Se puede realmente vender bajo un marketing como una marca internacional. Ya como un tercer desarrollo del diseño, ya nos vamos apegando un poco más a lo solicitado con respecto al hardware que había presentado este diseño que me parecía bastante atractivo como se desarrolló y empezamos a brindar diferentes elementos que vienen a sumar al diseño para llegar a un resultado como este. ¿Qué sucede? Aquí evidentemente con esta segunda fase que se desarrolla, se genera este tipo de margo. Pero ya llegamos a lo solicitado, ¿no? Prácticamente a lo requerido, donde se presente el jaguar y elementos maya, ¿no? Aquí optamos por un jaguar más estético y minimalista, más allá de algo con una carga visual alta, ¿no? Aquí agregamos diferentes elementos, diferentes degradados para apoderar el diseño. Aquí, al final de cuentas, lo que podemos hacer es generar algunos ajustes, quizá eliminar algunos elementos, dependiendo de lo que más o menos te guste. Por ejemplo, nos podemos quedar como algo más básico, como esto, o podemos definitivamente quedarnos con este, ¿no? Te comento, no está terminado. Vamos hacia el final. Lo importante aquí es mencionarte, cuando digo que no está terminado, que sea muy repetitivo, lo digo por el tema de colores y tipografías, ¿no? Prácticamente es eso. Aquí se genera un diseño muy distinto, pero muy, muy encaminado hacia el tema maya y solicitado. Si te das cuenta, vamos avanzando hacia lo solicitado, ¿no? Primero te presento el estilo que a mí me gusta, pero luego también te presento lo que tú me pides con el tal. Pero bueno, aquí dejamos con distintos elementos. Empezamos a agregar otros elementos. Este tipo de collar de oro que tiene el jaguar. Un diseño maya, que al final de cuentas representa la cultura. Hasta llegar a un diseño como este. Ya distinto, trabajado. Aquí te muestro una distinta tipografía. Me gusta más esta tipografía. Se me hace más ad hoc. Pero como este diseño es un poquito más rapaz, más disruptivo, más agresivo, pues opta por esta tipografía. Pero al final de cuentas, como te comento, nada está terminado. Y ya por último, manejamos un diseño muy, muy apegado al que nos habías solicitado, que nos mandaste como ejemplo. Aquí ya jugamos con distintos elementos, colores. Empezamos a hacer algunas modificaciones para llegar a un resultado como este. En este diseño, lo que podemos hacer es, podemos incluso fusionar los vértices, los triángulos alrededor, fusionarlos y no mantener un color distinto. O prácticamente podemos solamente dejar la cara de jaguar, etc. Al final, el contorno que viene a nutrir está inspirado o de acuerdo a nuestro análisis e investigación, de acuerdo a simbología maya, algo que se pueda reflejar o representar. Pues si te das cuenta, Greta, ya estamos muy, muy encaminados hacia lo que nos pediste y prácticamente de un 80%. Terminamos ajustes y presentamos las propuestas finales. Por el momento es todo, Greta. Estamos en Comunicación Salud.